Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital, donde les vamos a contar las últimas declaraciones de Egan Bernal sobre Nairo Quintana, sobre la victoria que ha tenido el colombiano en Francia y de cómo le ha sentado el cambio del Movistar al equipo del Team Arkea. Egan ha dicho algo muy importante y que tiene que ver con la estabilidad social del colombiano dentro de su equipo. Adipio, Nairo en estos momentos mentalmente está mejor en el Arkea que en el Movistar. Así son las palabras de Egan Bernal, que se ha referido a Nairo Quintana antes de su partida a Europa. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que incluso mentalmente estaba más tranquilo. Yo creo que él necesitaba ese cambio. Lleva muchos, muchos años en el Movistar y en un ambiente que tal vez no era el mejor para él. Y Nairo igual es Nairo, es un corredor muy bueno, es un corredor que, por ejemplo, yo admiro muchísimo. Es muy berraco, tiene una mentalidad muy fuerte, pero él necesitaba este cambio. Y ya con este cambio ya ha ganado creo que dos o tres carreras. Así que seguramente este año lo va a hacer mucho mejor. Varias palabras podemos rescatar de lo que ha dicho Egan Bernal. El ambiente del Movistar no era el mejor. Evidentemente, las luchas intestinas entre Mikel Landa, entre Alejandro Valverde, de quien era el líder, de quien corría tal carrera, de quien atacaba, de quien no afectaba en el rendimiento de Nairo Quintana. Y Egan Bernal ha dicho otra cosa interesante. Yo lo admiro muchísimo. Y decir ya que un campeón del Tour de Francia admire a otro, evidentemente es algo fabuloso para Nairo Quintana, pese a la diferencia de edad y de condiciones que en este momento maneja el colombiano. También ha expresado de que Nairo es muy berraco. Lo dice Egan Bernal, que ha visto a Nairo al lado suyo corriendo en carreras y conoce, por supuesto, la fortaleza que tiene de carácter el pedalista nacido en el municipio de Convita. Y eso precisamente lo ha elogiado Egan Bernal. Y pues la confianza que le está entregando la Arkea ha dicho que ha sido entregado estos resultados que hemos visto en esta temporada, primero en el Tour de la Provence y primero en el Tour de los Alpes Marítimos, con ganas de repetir victorias en lo que viene, que es la Paris-Misa. Se acerca una carrera grande, que será la Paris-Misa, donde será la prueba de juego para Nairo Quintana y su equipo, el Team Arkea, porque allí se va a encontrar a rivales como el mismo Egan Bernal, como Miguel Ángel López, por Sergio Higuita, nada más por citar a colombianos y las grandes figuras como Rogli, como Nibali, como el mismo Barren Bargui, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.